Música Estoy aquí de nuevo, otra vez Bueno y en el programa de hoy no solamente todo iba a ser de estafas y de cosas negativas Negativas aunque divulgativas para que estéis al loro y sobre todo para que toméis medidas Sino que también tiene un espacio hoy en nuestro programa en que me cuentas la música Eso que a mí tanto me gusta traer y que me encantaría traer más Traer más que ya sabéis, antes de que empiece la entrevista Ya sabéis, todos los grupos musicales, todos los solistas Que hayáis sacado disco en Cantabria hace poco tiempo o hace medianamente tiempo Y que queráis venir aquí a presentarle Tenéis el plató de que me cuentas y Cantabria Televisión Canal 7 a vuestra disposición Os presentamos aquí el disco para que os vean, para que os conozca la gente Hay gente validísima, validísima en esta comunidad autónoma Me doy cuenta yendo a lo mejor a tomarte una copa y oyendo a gente que es una maravilla Que es una maravilla y que es una pena que todos no podáis disfrutarlo Y solamente podemos disfrutarlo esas pocas personas que están a lo mejor en ese bar o en ese pub Por lo tanto os animo, os animo a venir a venir aquí a mi programa Porque sabéis que adoro la música de todo tipo, de todo tipo hasta la metálica O sea, todo me gusta y por lo tanto pues estáis invitados Ya sabéis, llamáis a Cantabria Televisión Y rápidamente que os pondré por aquí abajo el teléfono Alfonso O llaméis a Roberto que también os pondré al teléfono y dice Pues mira, que tengo un disco que le acabo de sacar o le saco hace cinco meses Y quiero ir a presentarle a Cantabria Televisión Tenéis el plató abierto Y una persona, una persona que también, un artista en toda regla Que también ha hecho hace nada, nada, nada Casi, casi acaba de salir del horno Nuevo disco que ya le habéis tenido aquí en Cantabria Televisión Que es conocido, vamos, que no es una persona nueva Que digáis, pues ¿quién será este? No, 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 muy conocido Aparte de que físicamente se le reconoce muy fácilmente Muy fácilmente es una persona que nació en medio de los 80 en Barcelona Pero que ya lleva 15 años en Cantabria Y que se llama, a ver, ¿cómo se llama? Mikan, Mikan Vallejo Pérez Hola Mikan, ¿qué tal? Muy buenas, encantado Bueno, ya le veis aquí, maravilloso, maravilloso Guapísimo, guapísimo, altísimo Que claro, cuando he ido a saludarle al llegar Digo, madre mía, pero que alto es todo esto Yo con los tacones que llevo y tengo que mirar para arriba Hijo, una generación que es que ha crecido una barbaridad Y yo me alegro, me alegro muchísimo Bueno, lo que digo, Mikan, que naciste a mediados de los 80 en Barcelona Así es Y que siempre has estado involucrado en el mundo del arte, la imagen, la música La música, ¿desde cuándo? ¿Desde pequeñito ya? Desde pequeño siempre me ha gustado el mundo de la farándula y del artisteo, siempre De hecho, si pudieras hablar con mis padres, te lo dirían Que siempre he estado, pues, yo era el payasín ¿Sí? Era un poco el payasín Entonces, esa vena siempre la tienes ahí Lo que pasa es que, evidentemente, pues, a nivel profesional No te dedicas a ello porque cuesta, ¿no? Los que no están metidos en el mundillo de lo que es la música Lo suelen ver como un hobby, más que como un trabajo Y cuesta bastante hacerlo trabajo O sea, hacerlo y adaptarlo para que sea tú Efectivamente, hacerlo tu profesión Pues, aparte de las trabas que hay A nivel burocrático, pues, lógicamente A nivel económico es muy complicado Y siempre lo tienes ahí como un segundo plano Hasta que decides dar el paso Y dices, pues, mira, hasta aquí Y te pones en manos de profesionales, de muy buenos profesionales Javier Lozada Jorge Santos Y aún de García Ferrer Nacho Y Mario Canut Madre mía Para proyectar un lanzamiento musical A nivel nacional Con unas características muy definidas ¿Cuál es el estilo De mi cara? Pues, el estilo del último disco De lo que sería Filias y Fobias Es este que tengo aquí Precioso, por cierto Un formato precioso Sí Que ha sido hecho en los estudios Vindio, ¿verdad? Sí, hemos hecho lo que es la grabación en estudios Vindio Lo que es el diseño packaging Es mío Lo diseño yo, pues, como todos los demás Lo que sí es cierto Es que seguimos apostando por lo que es el formato físico Que es algo que se está dejando bastante de lado Ahora han vuelto otra vez un repunte De lo que sería el disco de vinilo Y se ha empezado a volver a vender Pero lo que es el CD Está bastante de capa caída Entonces, cuando sacamos un formato Pues que sea bonito Y que la gente, pues, que realmente le llame la atención Es como bien que se ve en el coche con los CDs Hay puestos Ya, pero está el formato USB Y la gente, ya sabes tú, que no es muy partidaria De escuchar música así Pero comprarla Estamos perdiendo Estamos perdiendo Cada vez más cosas Evolucionamos, pero perdemos Perdimos ¿Os acordáis? Ayer lo hablaba yo en una cena Perdimos los cassettes Esos cassettes que nos comprábamos Y que además grabábamos Grabábamos Música de la radio A lo mejor tú no sabes Sí, sí, pedíamos las canciones en la radio Para poderlas grabar Eso es Después Hemos perdido esos vinilos Y que yo guardo los míos Creo que muchísimos años Como oro en paño Como un tesoro Que son una maravilla Y que se dejaron de hacer Aunque hay mucha gente Que es de los forofos De los vinilos Llegaron los CDs Y ahora resulta que me dice Macán, que es que los CDs también Sí, los CDs están de capa caída Pero lleva ya bastantes años Ha vuelto a resurgir Lo que es el formato del vinilo Eso sí que se está vendiendo bastante Y están revitando Todo lo que sacaron en CD En los años 90 Y en los años 2000 Lo están revitando Para hacerlos en formato vinilo Porque la gente que ya tiene ese CD Pues quiere tenerlo también En formato vinilo Claro, lógico Lógico Como veis Lo que dice él Es un formato muy cuidado En una carpeta Cerrada Cerrada Bueno, con unas fotos maravillosas Hechas en lien Que es que está guapísimo Bueno, es fácil Está guapísimo Viéndole Viéndole Es fácil Lo raro sería Que saldría feísimo Lo sería lo raro Aquí tenéis Bueno, me imagino Que serán todas las letras De las canciones Efectivamente, sí Con los dos Los agradecimientos Bueno, tiene una aquí Que esta es espectacular Que está aquí De rodillas en la playa Que bueno, me trastorna Me trastorna Y que no tiene retoques Que ya se lo he preguntado A ver, obviamente Si tiene retoques De luz Bueno, hay retoques De fondos Y retoques de cosas Evidentemente Toda la fotografía Que va en un packaging Siempre va a ir retocada Pero si lo que ves Pero lo principal Que es lo que me llamaba A mi la atención Bueno Que es que tiene unos pectorales Que vamos Que estoy aquí Bueno, pectorales Y abdominales por aquí Que me he quedado Digo, madre mía Esto es retocado Me dicen, no, no, no Que lo tengo yo Digo, ah, vale Pues mira Pues me encanta Después también agradecimientos Y después Aquí tenéis Aquí tenéis El C Lo que digo Lo que digo ¿Por qué ¿Por qué se nombre Filias y fobias? Filias y fobias? Pues cuando empecé A darle A coger forma A darle forma A lo que sería El disco en sí Tenía claro Que el tipo de fotografía Y el tipo de packaging Que quería aportar A lo que sería El público A mis seguidores Y que llevan Bastante ya tiempo Pues comprando Lo que es el material Y demás Y sabía Que en el momento En el que estaba Necesitaba Dar a conocer Lo que son Las fobias Lo que a mí me provoca Fobias Y a nivel personal Pues necesitaba también Expresar ¿No? Esa fobia ¿Y cuáles son Las fobias de Macan? Las fobias de Macan Es La fobia de Macan Actualmente Y por temas laborales Es Agorafobia O sea Yo tengo pánico A los espacios abiertos Y bueno Pues me limita bastante Me limita bastante Es una fobia Que bueno Pues un trastorno Como puede tener Cualquier otra persona Pero en ese sentido Pues sí Te limita bastante Pero bueno Todo con tratamiento Y demás Pues se va Va perfectamente Y lo que es Las filias y las fobias En el disco Lo que quiere reflejar Lo que es La propia fotografía en sí Y el título Es Si tú te fijas Estamos en la playa De Liencris Es un espacio abierto A mí Para mí Para mí es una fobia Y para ti Que te puede encantar la playa Puede ser una filia No me encanta Pues eso es Quieres hacer esa La dualidad Por ejemplo A mí me encantan Lo que serían los lobos Y a ti quizá Te horrorizan los lobos No, no Me encantan A otra persona Le pueden horrorizar Pues es Todo lo que va En este disco Juega con esa dualidad Mikann Mikann sí Sí, Mikann Y al final Es que ya no sé Si lo estoy diciendo bien o mal Sí, bien, bien Me está metallando la cabeza Está perfecto Bueno, cuentas Con tres discos Ya serían Sí Porque serían Señas de identidad Sí Luces y sombras Y este de filias y fobias Ambos con formato Lo que hemos visto De lujo Sí Y que te han hecho recorrer Gran parte del panorama musical Me decías que habías estado Presentando el disco En programas Que conocemos todos A ver, cuéntame un poquitín ¿Dónde has estado? ¿Has estado en Canal Sur? Sí, bueno Pues parece que estamos sacando Un poquito la cabeza Con este disco Con Crash Ha funcionado bastante bien El lanzamiento del single Y bueno Lo vamos a alargar un poco más Durante este año hasta mediados Lanzando otro formato físico Que ya hablaremos Un poco más adelante también Y la verdad es que Cuando una cosa empieza a funcionar Como que te van llamando De otros sitios Y te apetece mucho Evidentemente Pues hacer esos programas Vamos Yo feliz Feliz de donde me llame Ha estado en un montón de sitios Sí En un montón de sitios E incluso Se fue preseleccionado Por el público Para representar A España En el Festival de Eurovisión 2017 Con Cosa de los dos Aquí estuvimos también Presentándolo Sí De acuerdo Sí, sí, sí Bueno Todo ello Gracias a críticas Positivas De lo de cariño De sus seguidores Y el apoyo De personalidades Del espectáculo Como Alaska ¿Quién no conoce Alaska? Dice Madre mía Me la sacan En todos los sitios Claro Sí, no A ver ¿Cómo conociste a Alaska? Alaska la conocí Siendo un poco pesado Por decirlo así De algún modo Yo soy fan de ellos Desde hace muchísimos años Entonces íbamos Prácticamente todos los conciertos Recorríamos todas las giras Javier y yo Yendo pues a todos los conciertos Siempre estábamos pues en primera fila Segunda fila Y bueno Ay mira Han venido las mican Han venido las mican Al final Han venido las mican Se convirtió pues en entrar en camerino Y entraron las conversaciones Entraron las amistad con el tiempo Y hasta lo que nos ha llevado Y al final Se convirtió en tu madrina artística Sí Sí, sí, sí Y como esa frase que te representa Para que se Que dices La autenticidad Es apostar por lo que crees Defender y luchar por tu proyecto Y si alguien representa Eso que estoy diciendo Es mican El punk es eso Háztelo tú mismo Eso es Eso es lo que comentó Alaska En la presentación En la presentación de la Sala Xoco De Madrid Y en verdad es eso O sea Si tú realmente crees en un proyecto Y crees que lo estás haciendo bien Y que te gusta En definitiva Tú disfrutas de ese proyecto Salga adelante o no Mediante una discográfica grande Si tú lo has hecho con ilusión Y lo haces porque te gusta Eso ya es Ya es lo mejor Ya es un éxito Ya es un éxito para ti No cabe duda En definitiva es eso El punk es eso La esencia del punk es eso El házelo tú mismo ¿Qué es el punk? Tú dices punk Yo digo punk Sí, es lo mismo El punk y el punk Vale, vale A ver si digo A ver si los digo No mal La esencia del punk Es que es eso mismo ¿Qué es el punk? Aparte de esa frase que dices ¿O qué es para ti? Pues es un género Un género que surgió En aquellos años Para aportar Pues evidentemente Otra clase de visibilidad ¿No? Tanto música Artística Porque surgió como un movimiento musical Muy trasgresor En ese momento ¿No? Sí, sí ¿Tú has estudiado cando? He estudiado lírico ¿Lírico? Sí Ah, bueno, bueno, bueno ¿Y tu estilo musical ¿Cómo lo definirías? ¿Punk? ¿Punk? ¿Una mezcolanza? No No sé cómo llamarlo No, no, no A ver, ¿cómo lo definirías? Yo te lo cuento Mira, ahí tenemos Mientras vamos hablando Tenemos imágenes Tenemos imágenes De diferentes vídeos tuyos Te comento El estilo actual Es Eurodense Le podríamos decir Es música electrónica Pero Con letras pues muy pegadizas Es algo comercial Música comercial En definitiva Pero lo que yo escucho Escucho todo tipo de música Pues escuchar María Jiménez ¿Cuáles son tus referentes? Claro Mi máximo referente Son dos Que es Alaska y Cher Esas dos son Las que me llevan En todas Vamos Llevo a las dos Desde pequeño Me encanta Cher y sus operaciones Todavía más Me encanta Me encanta Es que me parecen Pues dos Dos referentes Absolutos En todo Y luego bueno Pues tengo a Prince Tengo Sabrina Iván a España Loredana Verte Totalmente mezclado Claro De estilos totalmente diferentes Claro Porque Sabrina Claro No tiene nada que ver No, no No tiene nada que ver Pero todo eso Es lo que a ti te aporta Y te caracteriza Te caracteriza De alguna forma ¿No? ¿Qué es Crash? Crash 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 Pues Crash Es una palabra De estas nuevas Que han puesto de moda Los influencers Ah Bueno Sí Crash es el flechapo ¿Tú eres influencer? No Uy, ha dicho un no Un no como diciendo Socorro ¿No? No, no ¿No te gustan los influencers? Para ellos No, no Tú encajarías muy bien Por tu imagen como influencer Es que no sé Yo no me veo como Como para que la gente Me siga en masa Por vender productos No 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 lo ves No lo ves O sea tú Vas más por el sentido de la música Sí De todas maneras Tienen Yo que estuve Que estuve con varias En el desfile del corte inglés Sí En el palacio de festivales No descansan No ven el desfile No, no Están permanentemente colgando Permanentemente con redes Yo digo Estuve con ellas Sentada Y claro Yo estaba Yo casi miraba Las miraba más a ellas Y a su móvil Que a lo que es el desfile Porque es que digo Madre mía Pero estas chicas Digo Es que no descansaban Era algo totalmente de locura Por lo tanto Tampoco te creas Que parece que es una cosa Como muy bonita Y muy tal Que gusta a muchas niñas y niños De ahora Yo quiero ser influencer Pues a lo mejor No es No os creéis que es tan fácil Que es tan fácil ¿Qué es lo que En el nuevo videoclip El nuevo que vamos a ver Al final de la entrevista Sí ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese título? ¿Por qué has escogido ese título? He escogido Crash Crash porque venía muy bien Con lo que era la estética Del propio videoclip también Y por lo que habla en la letra Crash es un flechazo Entonces la letra en sí Lo que habla es de ese flechazo Que tú puedes sentir por una persona Y que esa persona no siente por ti Que en definitiva Eso es lo que dice el videoclip Es el reflejar el mito griego De Apolo y Daphne Darle una vuelta Y que la gente vea Ese mito griego Que Cupido lanza la flecha de oro Contra Apolo Apolo se enamora de Daphne Daphne no le quiere Se convierte en árbol Para rechazarle O sea Ese juego ¿Cómo ves el panorama De la música? Aunque tú te extiendas A toda España Pero ¿Cómo ves el panorama De la música en Cantabria? Sobre todo en tu estilo Mi estilo no existe Nada No existe No Electrónica y Pop Aquí en Cantabria No Existen grupos rock Muchos Y hay un circuito de rock Bastante potente Y está muy bien Pero para los artistas Que somos Que bueno Que venimos de la electrónica O del pop Nos tenemos que mover fuera Lógicamente Pero ya no solo A nivel de Cantabria Es que A nivel nacional O te vas a Madrid Te vas a Sevilla O te vas a Barcelona No hay más ¿Y cómo te vienes De Barcelona? Siendo Barcelona Una ciudad Bueno Que te vendrías Por diferentes aspectos Pero te quiero decir Una ciudad tan cosmopolita Tan Lo que dices tú Tan orientada Hacia el tipo de música Que haces tú Y además allí Muchísimo Un mercado muchísimo Más abierto Bueno Que ahora tiene muchos líos Pero bueno Pero vamos Estamos hablando de la música Ahora A ver A lo mejor se les ponía música A muchos de ellos Calmaban un poco la situación Pues a ver ¿Cómo venirte a Cantabria? Que parece que es como Como venirte De donde sería tu meca Sí Aquí Que dices Pues que no Que eres único Prácticamente único Fue un salto al vacío Pero realmente lo agradezco De haberlo realizado ¿Sí? Sí, sí Y te voy a contar tal como fue Vinimos de vacaciones Mi marido y yo En aquel entonces Era mi chico Mi novio Vinimos aquí a Cantabria Y era en Semana Santa Estuvimos en la casa de él Porque él es de aquí ¿Él es Cantabro? Él es Cantabro, sí De Vega de Villafuque Ah Buen sitio Buen sitio Es que le tengo al otro lado de las cámaras Por eso hablo así con la cámara ¿Qué dirías? ¿Está trastornado? No La cuestión es que vine aquí Ya había estado antes evidentemente Cuando le conocí y demás Pero en el trabajo estaba muy bien Estaba muy bien posicionado Estaba trabajando para Freixenet Estaba muy bien ¿Para Freixenet? Sí, estaba trabajando para Freixenet Lo ganaba bien Pero ¿Para el tema musical o en las oficinas? En las oficinas En las oficinas Estaba en el departamento de compras No, pues a lo mejor estaba en el tema Ya sabéis, del anuncio de Freixenet No, no, no Estaba en compras Y vine aquí y vi la luz ¿Sí? Sí Vi la luz Es un mundo totalmente diferente A mí Barcelona me encanta Te voy a decir palabras textuales De lo que le dije a él Y te lo puedo corroborar Doy una patada a todo aquello Y me vengo aquí ¿Verdad o no? Sí Y así lo hice Porque necesitaba ese cambio Necesitaba encontrarme a mí mismo Encontrar que realmente Pues por ti mismo puedes vivir Porque en Barcelona en aquel momento Era imposible Llevar a cabo un proyecto musical Y mucho menos Allí en mitad Pero no podías plantearte Que vuelvo a repetirte En una ciudad tan cosmopolita Tan abierta Tan moderna Que hay tantas posibilidades Me dices que era Que era muy complicado Complicadísimo Porque tú piensas Que si allí ganas Igual 200 o 300 euros más Pero los estás gastando en alquiler Estás gastándolo en cualquier otra cosa Aquí tienes tu piso Tienes tu vivienda pagada Vives bien Y bueno Te puedes dedicar a lo que quieras Bueno eso es verdad Hijo que te voy a decir yo De Cantabria Vamos Es el paraíso Que nos abra la vida Y nos vengan todos aquí ahora Que vengan a visitarnos Que tú mismo nos vienen a todos muy bien No pasa nada O a comprarse una segunda residente Un poco pasa nada Pero vamos Que estamos como muy tranquilos Vivimos muy bien Y muy tranquilos Que a veces cuando vamos por ahí Decimos Ah es que somos 550.000 habitantes Claro en Madrid te miran con una cara Como diciendo Pero si Pero si Donde yo vivo Somos más habitantes que vosotros En toda la provincia Pues estamos encantados Estamos encantados Estamos encantados Llegar al trabajo Oye que te has pagotitado con Cantabria Yo estoy encantada con Cantabria Ha estado genial Que guay Si, si Encantado Pero Vuelvo a repetir Estás aquí donde no puedes tener proyección Por el tema De que no hay campo O no hay Para que puedas ir Pues que se yo A dar conciertos o lo que sea Y te has tenido que extender Claro Como desde una Una comunidad autónoma tan pequeña Te puedes extender Pues esto es trabajo de hormiguita El primer disco evidentemente Tú trabajas Y vas buscando los caminos Por donde Por donde sacar la cabeza El segundo ya sabes por donde tirar Y el tercero pues Es imprescindible Tener una serie de pautas Que ya has aprendido con los anteriores Entonces Yo ya sé que Por donde tengo que ir A que puertas tocar Y a que puertas no tengo que tocar Eso ya me lo han enseñado Tanto Alaska Marilia Y la gente que has ido conociendo Durante todo ese camino En esa trayectoria También tengo una agencia de prensa Que eso me ayuda muchísimo Es imprescindible Tener un apoyo O sea Cuando dices tú No es que Mikan Pues muy bien Pues un artista Vale perfecto No Trabajo Hay muchísimo detrás No solo mío Aquí está trabajando Javier Está trabajando Conchi Que ha hecho las fotos Está trabajando muchísima gente detrás Un equipo Un equipo Es cuestión de equipo Y lo mismo Mismamente cuando dicen No hay un concierto Fíjate 15.000 20.000 30.000 euros Qué dineral ¿Cuántos nos llevamos nosotros al final? Muy poco Ya lo sé Eso lo sé Tengo amigos músicos Entonces lo sé Lo sé Lo sé que al final Tienes que pagar a la banda Tienes que pagar a la banda Tienes que pagar a Esgay Tienes que pagar a autónomos Tienes que pagar el proyecto en sí Cada canción te cuesta mínimo 3.500 euros Si tú quieres sacar una canción Bien Lo que es la producción Entonces Hay que tener la cabeza muy centrada Y saber lo que quieres hacer Si te quieres dedicar a esto Y verlo como un negocio Porque es lo que es Si es tu trabajo Te dedicas a ello En cuerpo y alma ¿Cuándo trabajáis juntos? ¿Estáis las 24 horas juntos? No Ah, vale, vale Uy, has dicho no, no, no No, no, no Oye, ha quedado aquí No, no Él tiene su trabajo Pero evidentemente Cuando hay algo Cuando hay cosas Que tiene que hacer Dentro del proyecto Mikan O dentro de lo que serían Los conciertos y demás Es el primero en el que está En todo Una cosa Mikan Claro Si yo me voy a una ciudad Como Barcelona o Madrid Una estética como la tuya Sí No llama la atención Es decir Quiero decir Que besa más gente Eso me ha ayudado mucho Besa más gente Besa más gente Con esa estética Sí Sin embargo, claro En Cantabria Que es lo que decimos Que tenemos la ventaja De que estamos genial Los pocos que somos Y que Y que es una comunidad autónoma Tan pequeña Pues Pues claro Tu estética Tiene que llamar muchísimo la atención Me ha ayudado mucho Aunque pueda parecer lo contrario Es lo que te iba a decir Me ha ayudado Que te has encontrado Algún tipo de rechazo Sí Hoy por ejemplo Se ha presentado Nuevamente Al Parlamento de Cantabria Al Partido Socialista El vicepresidente Pablo Zulava Ha presentado nuevamente El proyecto de ley Que no se aprobó aquí Sobre la ley LGTBI en Cantabria Sí, sí lo sé Un proyecto que fue tumbado Fue tumbado Por el Partido Popular Y por el PRC Y por el PRC en su momento Sí Y que se ha vuelto a presentar Además que era un compromiso En este caso Del vicepresidente Tú no has notado Ese rechazo No No, no, no Aunque vuelvo a repetir La sociedad Cantabria Es una sociedad Muy inclusiva Que se ha abierto muchísimo Sí, sí Que se hace razón Que tenemos de fama Los cantos Que todos decís Que somos muy cerrados Yo nos veo maravillosamente encantados Somos un poquito pijos Pero nos viene bien Vale Somos pijos Somos pijos Nos gusta vestir bien Es así Nos gusta vestir bien ¿Por qué no? Es malo decirlo No, no Nos gusta vestir bien Nos gusta ir arreglados A unos de una forma Y a otros de otra A mí me gusta vestir así No hay ningún problema ¿En tu vida normal vas así? Hombre, con pantalones de vinilo no No, vale Pero de negro sí Y maquillado sí Vas de negro y maquillado Lo que son los ojos sí No tan marcado evidentemente Y tal Pero bien Pero si yo te veo Se nota Sí, sí, me conoces desde luego Y sin embargo Ha sido una ventaja para ti Me dices Sí Sí, porque claro Aquí en Cantabria Somos cuatro Los que vestimos así Y nos conocemos los cuatro Entonces Para despuntar un poquitín Pues sí que te ayuda Evidentemente Lo que es la estética Y a nivel nacional Pues también Porque si tú te pones a pensar Un chico Que vista así Que cante O eres una travesti Bueno, sí puede ser Que puede ser Puede ser, sí, sí Unos patos de Cantabria Sí O eres una travesti Sí O si eres un chico Como es en mi caso Pues muy raro es Nada más con esa melenaza Que tienes Yo vengo de beber de Tino Casal De Prince O sea, mismamente El disco anterior El de luces y sombras Era un homenaje a Prince Salía en la portada Todo espechugado En calzoncillos negros Y con unas medias hasta aquí El Dirty Minds Ah, ¿sí? El Dirty Minds de Prince Un homenaje a Prince Que se nos queda atrás Claro, como tienes los pectorales que tiene Bueno, bueno En aquel entonces no tenía los pectorales Lógicamente Ahora lo veas Claro, claro Luce el cuerpo Claro, que no veas Bueno ¿Qué es lo que Lo que Mikann Ahora, si nos ponemos ahora Sí Y hace una mirada Hacia el futuro ¿Qué es lo que Mikann Quiere conseguir? ¿Qué es lo primero Aparte de este disco Que sea un éxito De ventas De presencia De presencia mediática Sí ¿Qué es lo que quiere conseguir? Pues como bien dices Aparte de poder vivir De la música Como todos queremos Y vivir de tu proyecto A mí el sueño Que me queda por cumplir Bueno, son dos Uno espero cumplirlo Ojalá En breve Un ruedo con Alaska Eso me encantaría Y otro sería ¿Tienes una relación Telefónica con ella? Mensajes Mensajes Bueno, me da igual Sí, vamos Me da igual Te quiero decir Que tienes una relación Fluida Quiero decir Sí, sí, no No hay problema Y el otro Es mucho más complicado Evidentemente Y ese sí que se puede decir Que es un sueño Casi imposible El poder actuar con Cher Eso sería el máximo El sumo mío Sería el poder actuar con Cher Pues no te puedes dar prisa Porque va cumpliendo años Aunque está maravillosa Pero claro Pero claro Va cumpliendo años Y años son Ahora te voy a contar Yo una cosita Que me puse a violar Como un tonto Cuéntame Cuando estaba haciendo La promo de Málaga Pues subí la canción De Stronger Not Porque la he grabado Para este disco He hecho una versión De Stronger Not De Cher Y la subí En un stories De Instagram Y etiqueté a Paulette Que es una amiga Íntima de Cher Ahora Cher Ha estado recientemente Por Europa Actuando Y la etiqueté a ella Igual la escucha Es el mundo maravilloso De las redes Me envió un privado Paulette Que es la íntima amiga Que la acompaña Y me dijo Quiero que me envíes dos discos Uno para mí Y uno para Cher ¿De verdad? Te lo juro Bueno, bueno Me puse a llorar Como un tonto No me extraña No me extraña Me puse a llorar Como un tonto ¿Os dais cuenta Lo que es que Os lo digo siempre Lo que es el mundo De las redes Bien utilizado Bien utilizado Que es que Sirve Aparte de para conocer A personas Que probablemente Serían posible Jamás Jamás Podrías llegar a conocer Porque estás en ámbitos diferentes En mundos diferentes En países diferentes En lo que digo En lugares diferentes Es La posibilidad De negocio De 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 Tener visibilidad De tener visibilidad Pero bien utilizado Bien utilizado Desde luego Lo digo siempre Es una auténtica gozada El mundo de las redes sociales Tanto de Instagram Como de Facebook Es una auténtica gozada Además Instagram ahora Se está poniendo mucho más Que el Facebook Que parece como que Se ha quedado un poco atrás Un poco atrás Pero desde luego De verdad Bien utilizado Fíjate tú O sea Él etiquetó A la persona Que va a concher Por supuesto Claro Al verlo Ya que fíjate A lo mejor la etiquetan Que se yo Millones de personas O miles De repente vio uno Lo vio 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 ese click De él Y de repente dijo Uy Pues que nos gusta Que nos mandes dos discos Pues fíjate Como me quedé Mejor la pudiese haber dicho Ahora mándame una foto tú Con las dos Con el disco No 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 te dio No me atrevería No Mira Sinceramente A mí como si coge los discos Conforme los tenga Y los tira a la basura Me da igual Ser la basura de Echer Ya sería vamos El máximo Es que claro Es que fíjate Es que una cosa así Me parece una Es como un sueño Es un sueño Que alguien que idolatras Desde pequeño Pues te tiende a la mano Como ha sido el caso de Echer O en el caso de Echer Que vaya a tener tu trabajo Ya sabes Javier Tenemos que llevarlo ahí Una cosa que te quiero decir O eso No ya fui ¿Ya fuiste? Ah claro Y que te lleven a Echer Lo estoy diciendo Porque claro Pues te haría genial Ya fuiste A ver cuéntame Bueno me encantan estas cosas Cuéntame A ver cuéntame No lo sabes No, no lo sé Si te lo estoy diciendo Que me lo cuentes Que no lo sé Sé muchas cosas Pero todo A ver cuéntamelo Algo Aparasado Que están partiendo Los dos de risa Y yo en medio Como tonta Que no es que lo que A ver que Que allí Allí se presentó Pero ¿Dónde fuiste? Al programa de la carta Sí Al de la carta Sí Y bueno se me presentó El señor esposo Para echarme la regañina Bueno ella Alaska Echándome la regañina De que llevábamos tiempo Diciendo que nos íbamos a casar Y que no poníamos fecha Y que nos decidiéramos ya Que a ver qué pasaba Que tenía que ser la fecha Del cumpleaños de Sabrina O el de ella Madre mía No me lo puedo creer Pero Javier Pero bueno Qué presión Hijo mío Claro Y me imagino que este fue Pensando que era otra cosa Bueno apareció el cumpleaños Apareció Javier Y apareció Javier Y Alaska Y Alaska Por lo tanto Es mucho mejor Desde luego ¿Cómo tiempo lleváis juntos? 15 15 años Que vamos Muchos años ya 15 años Años Y genial Pues sí No lo cambié por nada No En absoluto Ya veis Se ha fagocitado Con Cantabria Como para cambiarlo Con Cantabria y el Cantabro Y el Cantabro Con las dos cosas Con las dos cosas ¿Qué es lo inmediatamente Que ahora tienes? Sí Que es la presentación De este disco Pero dónde va a ser A ver cuéntamelo inmediatamente Los inmediatos proyectos Que tienes ya 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 ¿De cara a las navidades Hay algo? Sí Lo más inmediato que tengo Es este sábado Hacemos en Sarón Una presentación Con la marcha solidaria Por sonrisas paso a paso Que se suele hacer El año pasado también De buscando sonrisas De buscando sonrisas Sí Conozco mucho a los directores De buscando sonrisas Pues hacemos la marcha solidaria Y luego pues evidentemente Hacemos un concierto Para recaudar fondos Y demás Eso es lo más Lo más inmediato que tengo ¿Este sábado? ¿A qué hora? A las 7 de la tarde Pero todo lo que es la marcha Y demás empieza a las 4 de la tarde Vale Pero a las 7 es tu concierto Sí Pues a la gente Tengo que ir a la marcha O se pone a llover Como está lloviendo Sí Y entonces ¿Y dónde va a ser ese concierto? En el mercado de Sarón Dentro del mercado Ah pues genial Tapaos paraguas Y ya está Oslobosquero Y ya estáis No hay problema Muy bien Lo siguiente El día 30 estoy en Valencia Haciendo también la presentación Y en un desfile de moda Que va a ser muy chulo Ah sí Que estoy encantadísima A ver cuéntame ¿De quién? El desfile Bueno lo organiza José Que es un chico de Valencia Lanza su firma de camisetas La da a conocer Por primera vez Pues así A nivel promocional al público Mediante un desfile ¿Solo son camisetas? Hace camisetas O sea El diseño de lo que son Camisetas Pues con dibujos Y con sus diseños Y bueno pues voy a estar allí Haciendo pues el Cantando Y amenizando un poco Mientras salen Lo que son los modelos ¿Y tú no vas a salir desfilando? No Pues hijo que raro Porque tienes tipo de modelo O sea que podría salir perfectamente Vamos Perfectamente No, no, no Eso es otro trabajo Ellos que saben hacerlo Yo no ¿Y después? Pues después Volvemos otra vez Ya en diciembre Con el tema de promo A nivel nacional Porque en noviembre Lo hemos tenido un poquito parado Por el tema de las elecciones Que ya sabes Que es más complicado Entonces decidimos parar noviembre Y en diciembre Volvemos otra vez A iniciar el tema de la promoción Que saldrá pues Otro formato ¿En televisión? ¿En qué? En televisión, en radio Y lo que serían las firmas de discos Vamos a hacer cuatro firmas de discos Y otro formato Es lo que me ibas a decir Efectivamente, sí Hemos sacado doscientas unidades Solo ¿Este? Sí, de los anteriores Y que sacábamos mil Pero en este formato Hemos sacado doscientas Porque ya estamos pensando En lo siguiente O sea, para enero, febrero Saldrá una Una segunda parte Por decirlo de algún modo De lo que es filias y fobias O sea, que esto es parte uno Y pasará la parte dos ¿Cuántas canciones hay aquí? Ahí hay cinco canciones Cinco canciones Bueno, pues entonces En enero me vienes a presentar otra vez La parte dos Yo encantado Y a usted Claro Mira, ya me lo ha puesto Facilón de todo En enero a presentar la parte dos Para Reyes La parte dos, claro Mira, genial Oye, genial, genial Muy bien Muy bien Bueno, algo más Nos quieres Algo más que se te quede en el tintero Que quieras decir a los A los telespectadores Pues simplemente que Gracias a vosotros Por dar apoyo A lo que son los artistas De la zona Por dar visibilidad Porque lleváis muchísimos años Dando visibilidad A todo tipo de artistas Y eso es Muy muy bueno Y muy positivo Ya podrían aprender Grandes cadenas de televisión Que están por ahí Y por otra parte Deciros a vosotros Los chicos que estáis En vuestras casas Las chicas Que tenéis un proyecto musical O tenéis cualquier tipo De inquietud A nivel artístico Que os lancéis Os lancéis a la piscina Porque Lo que es el mundo artístico Sí que es muy complicado Es difícil Pero merece la pena O sea que Si realmente crees En lo que quieres hacer Y en lo que vas a trabajar De corazón Hazlo Porque estar en una oficina Ocho horas diarias Si no te llena Y no te sientes bien No te va a merecer la pena Ya lo veis Él no cambió Cambió esa maravillosa oficina En Freysenet Por nuestra maravillosa Cantabria Pero sobre todo Por Javier Que eso tiene También tenía Era su cosa Era su cosa Claro Cantabria es muy bonita Pero era Javier El que le tiraba El que le tiraba Bueno Mikan pues Ha sido un placer Estar contigo Encantadísima De haber detenido En mi programa De todas maneras ¿Tienes Facebook? Sí, sí Oye que a lo mejor Alguno que tiene Un proyecto musical Y no sabe qué tal Pues os podéis poner En contacto con él Por Facebook Por mes en directo Tengo este proyecto musical ¿Dónde tengo que ir? Que a lo mejor tú sabes Y yo estoy aquí Como que no tengo ni idea Voy a lanzar yo A la cuña también Claro, dilo Mira, estoy preseleccionado Para finalista A lo que serían Los premios de música Del Diario de Montañés Pero ¿Por qué no me habías Contado eso? Estábamos acordando Porque ha salido hoy Ha salido hoy Por lo tanto Si me quieren votar Pues simplemente sería ¿Dónde tienen que meterse? ¿En el Diario de Montañés? En el Diario de Montañés O si no directamente En el Facebook mío Que es buscarme por Soy Mikan Con K de Kilo y N Al final Soy Mikan Ah, soy Mikan Soy Mikan No Mikan, vale Buscan por Soy Mikan Y directamente ahí La publicación la tienen Para hacer la votación Y bueno A ver si tenemos suerte Ah, pues nada En cuanto a que va la entrevista Me meto en el teléfono Y le votó Vamos El cero coma El cero coma Claro Vamos que te vas Si no me cuentas esto Este tema Y vamos Y ya sabéis A él A todo cuesta Todo lo Las cosas Yo no creo en las cosas fáciles No No he querido nunca Aparte de que las cosas fáciles No te dejan Esa sensación De cuando consigues algo difícil El mundo de él Es un mundo Complicadísimo Complicadísimo Que es lo que hablábamos Antes de empezar Salen cantantes Como Setas Cualquiera Ya se cree cantante Cualquiera Quiere sacar un disco Estamos viendo Muchísimos A muchísimas personas Que van a Que van a reality Es que sacan un disco Al allá te va Allá te va Y que sacaba Y que sacaba en eso En el disco Bueno En un single Y se acabó Porque son productos A nivel discográfico Les funciona Porque son productos Tienen gran acogida Por el público Por cierto tiempo Venden Y al siguiente Y se acabó Pero El mundo de él Es un mundo complicado Hay mucha gente Lo que hablaba antes Gente muy buena Muy buena Lo que pasa Él tiene de bueno Pues que Él tiene un género musical Que tampoco es tan mayoritario Que sea una música comercial No es tan mayoritario Con lo cual Él puede destacar Sobre todo Destaca Ya le veis Por su imagen Desde luego Y destaca también Por su música Que es lo que vamos A ver ahora Como cierre Como cierre De esta entrevista Tienes una entrevista Conmigo en enero Apúntatela En la agenda Cerrado Javier Apúntala Ahora mismo lo cerramos Apúntala Apúntala Ahora hablas con Roberto Y para que nos venga A presentar Esta segunda parte De Filias y Fobias Me encanta De verdad Precioso 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 Y desde luego Merece la pena Hablar con Muchísimas gracias Con esta persona Merece Mucho 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 La pena Tiene la cabeza Muy bien Amueblada Y eso En un mundo Como el suyo Es muy 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 importante Mucho Porque hay Muchos pájaros Por alrededor Que pueden distraer Pues lo he dicho Un placer De corazón Muchísimas gracias Y buena estrella Por todo Y vosotros Os dejo Con ese single De Filias Y Fobias Quiero que me hagas brillar Se cruzan Se cruzan Las miradas De complicidad Es algo Inevitable Sí Yo quiero ser Quien oele de tus brazos Te haga latir De amor Acércate Quiero sentir tu cuerpo Sientes lo mismo No Hazme volar Venir Hazme Vibrar Te busqué Entre mis lugares Y tus ojos Me revelaron La clave La pasión En ti Invade No dejemos Ya que nada Nos pare Hoy la razón Declara Una tregua Y el deseo Conduce nuestros cuerpos Dime tú ¿Qué debo hacer? Ven y muéstrame el camino Siempre vuelve a suceder Nos motiva lo prohibido Hazme volar Ven y hazme vibrar Te busqué Te busqué entre mil lugares Y tus ojos Me retenaron La clave La pasión De hoy Te vale No dejemos Ya que nada Nos pare Ven a mí Ven y hazme 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 La pasión De hoy Te invade No dejemos Ya que nada Nos pare Te busqué entre mil lugares Y tus ojos Me revelaron La clave Vení, hazme volar, vení, hazme brillar. Te busqué entre mil lugares y tus ojos me revelaron la clave. La pasión en ti invade, no dejemos hoy que nada nos pare. ¡Suscríbete al canal!